¿Qué tal fiscal? Muy buenos días. ¿Se va a presentar finalmente a declarar? Sí, sí, ya le hemos mandado el escrito al doctor Ramos Padilla. También le convolgué al procurador general que me iba a presentar. Y bueno, voy a ir en los próximos días. Tenemos que coordinar la fecha con el juzgado, obviamente la que fije el magistrado. Y ahí daremos todas las explicaciones que correspondan. ¿Todavía no le dieron fecha? Todavía no, en la fecha exacta todavía no tenemos. Esto sucede después de varias citaciones, después de que lo habían declarado en rebeldía también. ¿Por qué tardó tanto en presentarse a declarar? Bueno, las varias citaciones corresponden a la misma causa, no son cosas diferentes. Sí, estamos diciendo la misma causa, casi seis citaciones por la misma causa. Era suficiente la declaración de rebeldía con dos citaciones que yo... Claro, después hubo tres citaciones más. Yo lo expliqué públicamente, lo expliqué públicamente y que, bueno, ahora que ya la causa cuadernos está en juicio, yo sostuve desde el principio que esto era un ataque a la investigación de cuadernos, y bueno, está aprobado a mi juicio en los expedientes, porque yo todas las explicaciones están dadas en la procuración también. Terminada esa etapa y habiendo sido llevada la causa a juicio, yo no tenía razones y voy como cualquier ciudadano a pie a declarar. ¿Pero no le parece que tendría que haber ido antes? Bueno, yo tengo mis motivos, que coordiné con la defensa, que se los he explicado al procurador, pero las explicaciones ya están dadas y van a volver a ser dadas frente al magistrado. ¿Puede ser que antes tal vez tenía más protección política, ahora no tanto? No, 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 nunca tuve protección política ni nada que se le parezca, no soy de esos. Hay causas que no tienen tanto que ver con lo de los cuadernos, usted podría haber ido a declarar de todas maneras. Bueno, yo lo expliqué públicamente, esto ya lo expliqué públicamente y lo tengo escrito y es parte de mi descargo. ¿Y todo eso va a explicar y en relación a lo que se le acusa? Todas las inquietudes que tenga el doctor Ramos Padilla van a ser aclaradas. ¿En cuanto a la red de espionaje, Alesio? No, no, no voy a hacer una nota, por supuesto, pero todas las cuestiones por las que el juez de París me ha convocado. ¿No nos quiere adelantar nada de lo que le va a explicar, de la explicación que se va a dar, el descargo que va a hacer? No puedo adelantar nada. ¿Listo? Gracias, chico. Gracias, doctor. Muchas gracias. Firme, muchas gracias por todo, fuerza contra los corruptos. La última, doctor, del resultado electoral, ¿qué nos puede decir? No, nada. ¿Qué le parece este cambio de gobierno? No, no, opiniones políticas. ¿Qué plantearon las urnas? Yo no puedo dar opiniones políticas como magistrado del Ministerio Público. Bueno. Ni tampoco tengo ninguna clase de militancia. Tal vez. Tal vez. Se retira entonces el fiscal Stornelli de esta forma, confirmando que ya fue presentado el escrito por su abogado, notificando de tal manera que se va a presentar en Dolores frente al juez Ramos Padilla, que en varias oportunidades ya lo había citado. En esta oportunidad, entonces, cuando el juez vuelva a dar una fecha de citación, en este caso, sí, ya se va a presentar. Esto es porque elevaron a juicio oral la causa de los cuadernos. Y él planteaba aquí que tenía varios motivos por los cuales no venía presentándose, además de que ya había sido declarado en rebeldía. Bueno, fue citado varias veces más. Tardó en hacerlo, pero ahora se ve que próximamente, cuando el juez Ramos Padilla diga qué día tiene que ir, allí va a estar el fiscal Stornelli.